Quiero ser alemán, quiero ser liberal, quiero dar y rendir, quiero ser occidental, quiero ser normal, quiero ser el Watergate, quiero ser la mía de la rima, porque te estás muy seguro, que os casaré a mí, quiero hablar con propiedad, que me acojan los Bardem, quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero en la ley, en la ley. Quiero ser la MV, quiero ser el Opus Dei, quiero que esto sea un hit, quiero que esto sea un fin. Quiero ser sádico, y que grites sin parar, quiero ser el tipo de persona que te abraza para siempre, callas muy mal, quiero ser tu sucesor, quiero un abrazo y no hablar, quiero la concepción de mi que lo que está sonando es un hit. lo que está sonando es un hit. Lo que está sonando es un hit. Quiero ser fanático Quiero cargo público Quiero ser clásico Quiero hablar suyo Quiero ser moderador Que te vayas a emanar Quiero comprender que lo que está pasando es ganar Quiero ser español Quiero ser alegre Quiero poder ser el primero que está pasando es un mundo serio Es un fin Muchas gracias